de la organización Ciudadanía en Acción. Un gusto, amigo mío. Vamos a comenzar a detallar este informe que se conocía hace solamente unos días. Detallan ustedes de forma bastante determinante qué pasó con la distribución de alimentos y alimentación en todo el territorio nacional a lo largo de 2020. Si podemos traer el informe, la primera página del informe a pantalla, por favor, para comenzar con el detalle. Sí, te podría comentar que nuestro informe es producto de dos sistemas de monitoreo. Un sistema de monitoreo que es un panel de 590 comunidades estadísticamente representativas del conjunto del país. Cada una de esas comunidades tiene un promedio de 200 familias y el otro es un sistema de monitoreo de cargas con movilización a destino final. Esto nos permite a nosotros hacer un proceso de inteligencia de mercado que nos lleva a inferir los volúmenes de alimentos que transfiere el Estado a través del panel de comunidades y los volúmenes de alimentos que coloca a disposición del consumidor del sector privado a través del monitoreo de las cargas con destino final. ¿Cuál es la principal conclusión que se le puede dar a este informe de disposición alimentaria en función de 2020 y, por ejemplo, cómo terminó también este informe en 2019? ¿Cuál es el contraste que se puede observar? Yo diría que la principal conclusión es un año con muchos más alimentos que el año 2019, pero también con una mayor desigualdad alimentaria. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué se detalla así? Sí, fundamentalmente porque tuvimos casi 2 millones de toneladas métricas más. El déficit de alimentos pasó de, puede haber sido, que teníamos un 36% de disposición en el año 2019, pasamos a 45, 48% de disposición, pero lamentablemente hay un tercio de los consumidores que está absorbiendo dos tercios de los alimentos disponibles. Tenemos el informe, vamos a traerlo a pantalla para comenzar con el detalle específico, con el promedio de familias receptoras, porque parte de lo que ustedes han detallado tiene que ver con la distribución de los comités locales de abastecimiento y producción que tiene ya 5 años desde haberse fundado e instaurado en territorio nacional. Vámonos a la segunda página de este informe. El promedio de familias receptoras de las cajas CLAP para 2020. ¿Qué podemos detallar en esta gráfica? Bueno, podemos detallar que el 38.99% de las familias venezolanas fue receptora del programa CLAP en el año 2020. En el año 2019 llegó a, en algunos momentos, al 78% de los hogares. Es decir, estamos ante una reducción de casi el 50% de la cobertura o penetración del programa CLAP en el año 2020. Son aproximadamente 6 millones de familias. Sí, casi 6 millones 100 mil familias las que tiene el país. Las que reciben este beneficio. De estos, aproximadamente 6 millones 100 mil familias, 3 millones 717 mil 603, según la Organización Ciudadanía en Acción, no fueron receptores promedios de este beneficio. No fueron receptores en términos absolutos del programa. ¿En 2019? En 2020. ¿Pero en 2019 cuántas familias? En 2019 estábamos en torno al 78%, casi 5 millones de familias. Una cifra bastante preponderante. ¿Ustedes hacen la distribución por diferentes tipos de parroquias dependiendo de la población? Sí, en efecto, ahí las parroquias tipo 1 son las más densas, centrales, relevantes, las que concentran mayor actividad económica. Es una parroquia como Juan de Villegas en Marquisimerto o una parroquia como la parroquia Sucre en Caracas. Las parroquias tipo 2 son las parroquias que siguen en densidad y finalmente las parroquias tipo 4 son las parroquias rurales y periféricas. ¿Cuántas parroquias tipo 4 prácticamente están o fueron objeto de estudio? ¿Qué son las zonas más remotas? Nosotros en parroquias tipo 4 tenemos 40. ¿Y son cuáles estados, por ejemplo? Tenemos presencia en 11, Bolívar, tenemos una parroquia en el Tamacuro que la inauguramos este año, tenemos parroquia en Apure, tenemos parroquia en Varinas. Hablemos ahora a detalle por región. Vámonos con la tercera lámina de este informe para conocer las diferentes regiones de territorio nacional y el promedio de familias receptoras de las cajas de este Comité Local de Abastecimiento y Producción. Región capital, Caracas, ciudad capital, tiene el mayor número. La mayor cobertura, 48.02% de los hogares recibió CLAP, mientras en la región oriental, que tiene casi el mismo porcentaje de población, fue apenas el 30.67% de los hogares. ¿Esto puede traducirse en que son comunidades más remotas? Eso puede traducirse en que el Estado parece tener una preferencia en asignar volúmenes alimentarios a través del CLAP a las regiones centrales con respecto a las regiones más periféricas. Si vas viendo esto como una escalera, una escalera inversa. Mientras más al centro, más cobertura de CLAP, mientras más lejos del centro, menos cobertura. La región de Guayana tiene 34.10% de familias receptoras en promedio. La región del oriente del país tiene 30.67% en Guayana. 166.010 familias. Y en el oriente del país, 259.143. Es importante decir que la región oriental tiene casi la misma población que la región capital. ¿Qué recomendaciones han hecho ustedes a lo largo de todos estos estudios para tratar de paliar un poco esta diferencia en la distribución? Entendemos que el Estado está haciendo un proceso de migración en este momento de un esquema de asignación de alimentos en especies o en físico a un esquema de asignación de transferencias monetarias a través del sistema patria. Entendemos que las transferencias monetarias son más efectivas que las transferencias de alimentos en especies. ¿Y el tema de la distribución también puede verse afectado por el combustible, por la ausencia de combustible? Sí, creo que una de las láminas que viene nos deja en evidencia la realidad. Aquí tenemos la evolución de la proyección de distribución de cajas. Como notarás, nunca superamos las 3.200.000 cajas. Si tuviésemos que colocar una caja por cada hogar venezolano, tendríamos que tener 6.100.000 cajas. Y en el mejor momento del año hubo 3.162.000 cajas, según nuestras estimaciones. Cerca de 51.52%. Correcto, pero entendiendo también que se asigna un poco más de una caja por hogar. Hay familias que reciben más de una caja a producto de algunas circunstancias especiales. Presencia de adultos mayores, presencia de un número mayor de niños o presencia de personas con discapacidad. Bueno, 2019 terminó prácticamente con 2.560.725 familias. Con esa cifra comenzó enero de 2020. De distribución de estos alimentos. Con eso comenzó enero de 2020. Termina con 2.317.371. Una cifra que está levemente por debajo del inicio. Sí, correcto. Es un año donde hubo estabilidad en términos del volumen de cajas distribuidas. También hubo estabilidad en términos del volumen de familias que accedieron al beneficio. Lo que cambió entre 2020 y 2019 es que en 2020 la caja como pesó bastante menos y tuvo menos productos. En el 2019 la caja estaba promediando casi 12 kilogramos. En el 2020 la caja estaba promediando casi 7 kilogramos. En el 2019 la caja tenía unos 6 productos. En el 2020 la caja cierra solo con 3 productos. Si bien es un poco aprión, es una caída realmente bastante significativa. Pero si bien podríamos aproximarnos mucho a cómo comenzó 2021. Hasta ahora vamos en el segundo mes del año. Pero ya pudiéramos tener un aproximado al menos para enero de 2021. Se mantiene la tendencia a la caída de 2020. Pero aún así cuando fue cerrando, por ejemplo, al alza, porque pasó... Porque siempre en diciembre hay un incremento. Pero la tendencia es la tendencia que aprecias entre septiembre y noviembre. ¿Y a qué se ve, por ejemplo, el incremento de diciembre? A las razones estacionales el diciembre. Es un mes donde se propicia... El Estado siempre hace un esfuerzo adicional. Es importante decir que este año la cobertura a la operación Pernil fue bastante exigua. Apenas llegó al 39% de los hogares cuando en el año 2019 llegó a casi el 80% de los hogares. ¿Tuvieron ustedes el mismo esquema de estudio, por ejemplo, para con la distribución de los Pernil? Sí, correcto. ¿La misma cantidad? El mismo panel operando. De comunidades, 590 comunidades aproximadamente. Edison, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir detallando estas láminas. Vamos a conocer también la interacción de la audiencia y parte de las recomendaciones que ustedes han venido haciendo. Y un tema muy importante y tiene que ver con el tema del tratamiento humanitario en las diferentes reuniones que han mantenido actores políticos o actores sociales que hacen vida en territorio nacional. Todo esto y más lo vamos a detallar luego de la pausa. 7.9, ya venimos. ¿Qué pasa en todo el territorio nacional con la distribución de alimentos, pero por rubros? Vamos a detallarlo de inmediato, Edinson, ¿le parece? Con este informe que ustedes presentan en Ciudadanía en Acción. Acá está detallado por los diferentes rubros de la dieta del venezolano. Estamos ante una disposición total de alimentos que está en torno al 45% del requerimiento alimentario de la dieta prototipo nacional. Y solo hay un bloque de rubros que son los cereales que está plenamente cubierto en términos de disposición. De resto, tenemos déficit. La barra gris plomo es lo que hubo disponible. Las barras rojas son los déficit proyectados de acuerdo al requerimiento nacional. ¿Hay una...? Ha habido mejoras. Por ejemplo, ha habido una mejora en la disposición de carnes, sobre todo por un incremento importante en la disposición de carne de pollo. Ha habido un incremento importante en la disposición de huevo. Casi hubo el doble de huevo que en el año 2019. En disposición de carnes, por ejemplo, 494,861,92. En huevos, 182,666. Pero llama poderosamente la atención, Edison, en los cereales, que prácticamente tiene completo abastecimiento. ¿Por ser país productor de cereales? No. Es trabajo de la agroindustria venezolana que incrementó, según la presencia de la ANA, que es casi un 25% su aporte a la disposición de cereales en el país. ¿Quién aporta más a la alimentación del venezolano, digamos, en términos porcentuales? ¿Te refieres a qué actor? Actor público y privado. El Estado aporta cerca del 8% y el sector privado sobre el 92% de los alimentos disponibles. ¿Y esto que estamos midiendo tiene que ver con los otros? Y la producción interna apenas es el 18% de los alimentos que se consumen. Es decir, mayoritariamente son productos que se consiguen con importaciones. Pero sucedió algo bueno en el año 2020 y es que se incrementó el procesamiento agroindustrial. Es decir, hubo más materias primas extranjeras en el país, pero hubo más procesamiento de esas materias primas. Es decir, hubo más maíz extranjero y más harina de maíz precocida venezolana. ¿Hay déficit en las raíces y en los tubérculos? Hay un déficit importante, pero es importante decir que el año 2020 registró 2 millones de toneladas métricas más de alimentos con respecto a 2019. Es el salto más importante del año 2013. ¿A qué se debe este salto? Al incremento de la capacidad adquisitiva de un tercio de los consumidores. Bueno, una noticia, digamos que en algunos casos, por términos alimenticios, pudiese ser además alentadora. Hay una ficción de promedio, porque hay dos tercios de los consumidores que no llegan a ser consumidores efectivos. Lamentablemente, ese incremento de 2 millones de toneladas métricas de disposición fue absorbido por un tercio de los consumidores. Hay un tercio de consumidores consumiendo dos tercios de los alimentos. Imagínese cómo se detalla. Antes de pasar a la siguiente lámina, acá hay un término bastante puntual que llama la atención, alimentos, y es que no se detalla. Alimentos recreativos. ¿A qué se refiere a alimentos recreativos? Los snacks, inclusive algunas bebidas. Los que son meramente opcionales, por ejemplo. Los meramente opcionales, nosotros no los hemos medido, por eso está en cero, pero también está bastante bajo. Vamos a pasar a la próxima lámina. Proyección de disposición alimentaria por las regiones contrastadas con el requerimiento anual del prototipo sociohistórico. Como notarás acá, por primera vez desde que nosotros estamos midiendo, la región capital está por debajo de las otras regiones del país. Y vemos a las tres regiones que son fundamentalmente productoras primarias y procesadoras de alimentos que están en torno al 50% o por encima del 50%. En el caso de la región suliana, por ejemplo. En la región suliana, en el caso de la región andina, en la región centro-occidental. Eso responde fundamentalmente a la crisis del combustible que impidió la movilización de los alimentos a su destino final. Entonces vemos el efecto sobre la región guayana que está al final de la cadena de distribución o el efecto sobre la región oriental. Mientras más lejos está de las regiones productoras, menos alimentos llegaron. En función de estas tablas, estos estudios y también el contraste que se tiene desde 2019 y 2020, ¿ustedes pueden lanzar, se atreverían a lanzar una proyección para con 2021 el informe correspondiente de este 2020 en curso? No nos atrevemos. Venezuela es un país con una alta volatilidad en su sistema alimentario. Puede cambiar, puede variar. Pequeñas variaciones generan grandes efectos. Hay muchas preguntas de la audiencia, interacción que vamos a hacer en solamente segundos. Nos faltan dos láminas, vamos a revisarlas de inmediato porque el sistema aportante en 2020, bueno, se detallaba un poco en la aproximación que teníamos con la lámina anterior. En efecto, si observas acá, la lámina verde, la garra verde es la disposición de mercado de alimentos, lo que aporta el sector privado. La roja clara es lo que aporta el clap y la roja oscura es lo que aportan los combos proteicos. Como notarás, el Estado solo fue relevante en dos rubros, las leguminosas por el gran volumen de lentejas que distribuyó durante el primer semestre del año pasado y el aporte en pescado por el gran volumen de las sardinas que distribuyeron los combos proteicos. De resto, el Estado es un aportante marginal. Solo en torno al 8% de los alimentos que hubo disponibles en el año 2020 fueron aportados por el Estado a través de sus dos sistemas de asignación de alimentos directos. ¿Y prima con el sector privado la distribución de las gracias? 92%. Es importante que esto es un cambio relevantísimo con respecto a 2017, donde el Estado llegó a hacer un tercio de los alimentos en los anaqueles. ¿Tema política exterior aprimado para esta acción? Sí, es probable que sí. Es probable que la diversificación de los socios comerciales haya ayudado en esto. Y la siguiente lámina nos muestra cómo quedó la dieta nacional. Nos vamos a la última lámina. Un déficit de 52.6%. Si la tenemos, la traemos a pantalla porque una cifra realmente significativa. Correcto, pero bastante menor que la del año pasado. Estamos hablando que el año pasado teníamos poco más de un tercio de los alimentos y ahora tenemos cerca de la mitad de los alimentos. ¿Cómo se puede subsanar este depósito? Necesitamos dos grandes líneas de trabajo. Necesitamos una línea de trabajo para incrementar la capacidad adquisitiva de los consumidores, porque si en este momento se incorporan más alimentos al mercado, no los puede asumir el consumidor. Y por el otro lado, incrementar tanto la actividad agroindustrial como la actividad primaria. Y en estas líneas de trabajo ustedes, por ejemplo, han planteado como sector humanitario, además, que es quien mide, quien hace estas mediciones, temas de conversaciones directas con actores políticos, empresariales. Entendemos y haría un llamado al diputado Jorge Rodríguez, al diputado Luis Eduardo Martínez, al diputado Francisco Torreable, que dirige la Comisión de Diálogo Nacional, a que convoquen a los actores humanitarios. Sería una oportunidad interesante para que entiendan lo que hacemos, para que entiendan que estamos para ayudar al país. Porque precisamente ayer nos preguntaba un usuario, Ciertamente se trata prácticamente a diario del tema político, económico, también social, para la Comisión de Diálogo Permanente, para todos estos esquemas de conversaciones entre el Ejecutivo y diferentes actores políticos, sociales y económicos. Pero también prima el tema humanitario. De ello, lo que hemos venido detallando a lo largo de esta entrevista. Y hay preguntas en la audiencia que tienen que ver precisamente con este tema. Rosa Colmenares, ¿qué pregunta, qué comenta, qué dice la audiencia? Así es, Juan Carlos, con la etiqueta Primera Página. Hasta ahora nos llegan muchísimos comentarios, denuncias, preguntas. Vamos a empezar con la lectura de alguno de ellos. El señor Apolo 2.3.1 dice, Protección alimentaria. En Araya, Estado Sucre, nos estamos muriendo de hambre. El CLAC no los venden bien. Son caros, apenas 12 kilos de alimentos de mala calidad y arroz picado. Ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Apolo 2.3.1, en referencia a la distribución de alimentos en el Estado Sucre. El Estado Sucre es, en conjunto con el Estado Cogedes, el Estado con la peor disposición de alimentos de Venezuela. Una situación bastante grave, bastante delicada, que requeriría que el Estado venezolano y los actores del sistema alimentario hagan una acción especial. Hay otro comentario del señor Luis Méndez, arroba Luis Luis M1001. Buen día. El hecho de que ustedes aprecien un aumento de las necesidades de la población de adquirir comida entregada por el Estado, ¿cómo lo interpretan? ¿Hay un progreso en el país? ¿O por el contrario, estamos en declive social? Hay que decir dos cosas. En primera instancia, hay que decir que hubo más alimentos en el año 2020, pero lamentablemente no hubo un mejor acceso del conjunto de la población a esos alimentos. Y en segunda instancia, hay que decir que lamentablemente la capacidad adquisitiva no permite traccionar una mejora general del acceso de los venezolanos a los alimentos. Entonces, lo que corresponde es hacer un esfuerzo por mejorar la capacidad adquisitiva de los venezolanos y a la par de ello, pues motorizar políticas que reactiven al sistema alimentario nacional. El sistema alimentario nacional es capaz de aportar un tercio del PIB potencial del país, pero lamentablemente en este momento no está ni cercano al 20%. Bien, hay más comentarios. Hansi, arroba Hansi 1822. Primera página, el problema principal de la mala distribución en los estados foráneos radica también en la escasez de la gasolina. Entre más lejos, más gasolina, sin contar con las alcabalas que también matraquean a transportistas de alimentos. Dos datos, una corrección. El combustible de los alimentos es el gasoil. La escasez de gasoil es determinante en la disposición o no disposición de los alimentos en las regiones foráneas. Y en segunda instancia, sí, en efecto, las matracas. Nosotros hicimos un estudio de estructura de costo, por ejemplo, del queso y determinamos que el 22% de la estructura del costo del queso son las matracas. Si el kilo de queso está en promedio en 2.5 dólares en este momento, si le quitásemos la carga de las matracas, podría quedar en 1.9 dólares para el consumidor. Hay un comentario con una reflexión del señor Beltrán Márquez. Saludos para el invitado. Deben dedicarse a gobernar en el gobierno, pues si mejoran la política monetaria, fiscal y el poder adquisitivo, lo ideal es montar cadenas de supermercados por municipios que cada quien pueda comprar lo que quiera y que se termine este yugo de los CLAP, recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Entendemos que el Estado venezolano, de acuerdo a los datos de nuestro sistema de monitoreo, está teniendo una preferencia por la asignación de transferencias monetarias directas con respecto a la asignación de alimentos en especie, lo cual pudiese llevarnos a proyectar que posiblemente durante el año 2021 el CLAP pudiese desaparecer en términos de cobertura total y ser sustituido por los bonos del sistema patria. Precisamente, el Comité Local de Abastecimiento y Producción ha sido uno de los temas tendencia en los comentarios en esta entrevista, Edinson. Hay una pregunta, un interrogante de Ramón Ramos. ¿Cree que es justo que el Comité Local de Abastecimiento y Producción, la alimentación de los venezolanos, sea utilizado como instrumento de control social y que sea manejado por el gobierno como un instrumento político del Partido Socialista Unido de Venezuela, como señalan algunas UVC? Nosotros hemos, a través de nuestro panel, constatado dos elementos, tres elementos allí. En primera instancia, que los CLAP son más plurales de los que se aprecia. Hay presencia de activistas opositores en esas estructuras. En segunda instancia, que los CLAP tienen realmente poco control sobre las comunidades. Las comunidades son receptoras, pero tienen libertad al final en sus expresiones políticas y en sus expresiones sociales. También que los CLAP son un foco de conflictividad. Fueron probablemente generadores de un tercio de las protestas del año 2020. Así que la percepción de cooptación plena de los CLAP por parte de una tendencia política no se coteja con la realidad. ¿Bajo qué esquema pudiese, y acá ya sacando colación el último comentario que usted hacía en respuesta a la audiencia, que existe cierta probabilidad de no desaparición plena, incluso, pero sí de alguna desaparición en alcance de estos comités locales de abastecimiento y producción? ¿Sobre qué este argumento? Sobre la disminución sostenida que viene sosteniendo el CLAP desde el año 2019. Desde abril de 2019, el CLAP no ha parado de reducir su cobertura, alcance, peso y volúmenes. ¿A qué se debe, incluso, digamos, si nos centramos directamente en CLAP? Y esta pregunta ya se la hice, pero ya en relación a las variantes alimenticias, ¿no?, de todo el conglomerado. Pero, ¿a qué se debe, por ejemplo, esta disminución puntualmente en CLAP? Mira, yo creo que se debe a dos grandes elementos. En primera instancia, que el consumidor está decidiendo comer lo que puede adquirir. Hoy, en el 20% más pobre, el CLAP es solo el 20% de los alimentos disponibles. Y en segunda instancia, que el Estado tiene dificultades logísticas y financieras para poder seguir sosteniendo un programa de ese tipo. Es mucho más eficiente transferir dinero que llevar alimentos. ¿Qué recomendación le hace usted a la población venezolana? Más allá de ya haber hecho recomendaciones al Ejecutivo Nacional, de pedir incluso algún argumento para todos los políticos. Yo diría que hay tres niveles de recomendaciones. En el caso de la población, continuar con los procesos de resiliencia alimentaria, seguir ingeniándola, seguir innovando y tratar de reactivar los medios de vida, tratar de poder generar ingresos. En la medida que generemos ingresos, podemos generar más acceso a los alimentos. El problema de inseguridad alimentaria en Venezuela responde inicialmente a una caída de la capacidad adquisitiva de los consumidores. En el caso del Estado venezolano, la necesidad de comprender que solo habrá seguridad alimentaria en un ambiente de economía abierta. La economía abierta y el hambre son antónimos. Un ejemplo claro. En 1986 había una hambruna en Etiopía. Esa hambruna de Etiopía fue el producto de una gran sequía y unas condiciones hostiles a la producción. En el año 2020 hubo otra gran sequía en Etiopía y no hubo hambruna. La gran diferencia, en 1986 no había economía abierta, en el año 2020 había economía abierta. Y la última recomendación al conjunto de la sociedad venezolana, es importante sacar a los alimentos del conflicto político. Los alimentos, los platos de comida deben ser prioridad. ¿Y el tema humanitario también debe salir del conflicto político? El tema humanitario tiene que ser central. Y eso implica en este momento que la operación humanitaria esté en expansión, que se genere un diálogo entre los actores políticos y los actores humanitarios, que se entienda lo que realmente los actores humanitarios hacen en Venezuela. Es decir, por muchas diferencias políticas que puedan existir entre ciudadanos, también actores políticos, sociales y económicos, es necesario trabajar de la mano, llegar a algún consenso. Y sí, es necesario trabajar de la mano y es necesario también que los actores humanitarios no ceñamos a los cuatro principios humanitarios que rigen la operación a nivel internacional. Uno de ellos es de neutralidad. ¿Perdón? Uno de los principios centrales es de neutralidad. La neutralidad, precisamente. Parte de las recomendaciones que hace Edinson Arciniegas, él es el director de la organización Ciudadanía en Acción. Edinson, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bastante detallado este informe que hace Ciudadanía en Acción de cómo estuvo la distribución alimentaria durante 2020. Hacemos pausa, esto es Primera Página 7 con 45. Regresamos con más temas de análisis. Ya nos espera Rosa Colmenares con José Manuel Puente. ¡Gracias por ver el video!